No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a hacer el esfuerzo de transmitirles esta final. Ya como ven, ya está decaendo la tarde. Victoria Muralles dice, no me gusta. Me imagino que no le gusta el resultado. Porque si no le gustara la transmisión, no la viera. Pero bueno, vamos a ver, Corao. No, este es Eric Aldair, el que tiene en peligro su portería. Va a hacer el centro. El jugador esperando la autorización del árbitro. Ahí está la autorización. Hacen el centro. Y la defensa saca de forma aérea el peligro de su portería. Llanos de Santa María, de color negro con rojo. Aquí vemos al jugador número 10. Vamos a ver. Es Yahairo Tai. Va. Es acá. Optan por el lado izquierdo. De hecho, así fue en la anterior. Le pasan el balón a Marica. Giro de esquina. Baja la alineación. Para poner en peligro la portería del Dair Cruz. Hacen el tiro. Y fuera. Un tiro muy potente. Realizado por el jugador. Que entró en cambio. Vamos a ver. No lo tengo en el listado. Fue uno de los cambios que realizó. El técnico. Era de esperarse que dejara lo mejor para el segundo tiempo. La traía Eduardo Eliseo. Mejor conocido como Guayo. Pero fue arrinconado por la defensa. Trató Llanos de Santa María de controlar el balón por medio de Michelle España. Mejor conocido como El Enano. Pero lamentablemente perdió el balón. Llega otra vez el peligro a la cancha de Aldair. ¡Uy! ¡Salvado! Estuvo a un toquecito de terminar. La pelota dentro de la portería. Y en el defensa cubriendo el balón. Y pues para que se perdiera en la línea. Penado. Se va por la línea izquierda. ¡Uy! Hace el saque. Uno de los cambios. Entró el catorce y el siete. Intenta Llanos llevarse el balón. Están siendo presionados. Un saludo a todos los amigos de Llanos de Santa María. Y también a los vecinos de Julieta. Pues que no pudieran estar aquí. Pero que están al pendiente de la publicación. Le marcan falta. Al número veintidós. De Julieta Aguayo. Va a ejecutar. Edwin. Mejor conocido como Hulk. Y vuelve a salir. Están muy fuertes. Están sacando mucho el balón para no permitirle que el otro equipo pueda hacer de las suyas. Viene el peligro para la portería de Julieta. Marca una falta. Marca una falta. Penado a hacer el saque. Venado a hacer el saque. Y otra vez para afuera. Pide falta el número siete. Le da ley de ventaja el árbitro. Llega el enano para hacer el centro. No encuentra a nadie. ¡Dale! ¡Dale! Y se la pasa a Juan Carlos Vela. Mejor conocido como Yankee. Ahí está Yankee. Y pues no pudo hacer la ejecución adecuada. El saque de nuevo decorado. Perdón. Depenado. Intenta. Pecas. Intenta pecas. Pide falta los jugadores de Llanos de Santa María. Por un golpe. Por un golpe. A... Yajairo Tai. Mejor conocido como Joya. Y... Dice que fue sin intención. O por lo menos eso asegura el jugador. Número once. Dice que es Christopher. Dice que es Christopher. Mejor conocido como Melo. Lo lastimó sin querer. ¡Hombre, va la verga ese vos! ¡Hombre, va la verga ese vos! Ya la luz nos está dejando. Y estos equipos están dando su más grande esfuerzo. Retrocede el equipo de Julieta. Una posible agresión. Viene un peligro para Corado. Y no llegó. No llegó el jugador. No llegó el enano a tiempo para lo que es el remate necesario. Reportan otra falta. Se está poniendo muy lleno de agresiones. Ya se está poniendo muy agresivo el partido. No puede ser tiempo porque los dos equipos lo necesitan. Así que no está haciendo tiempo. No tenga pena. Dice Canche Montenegro que se recuerda cuando él jugaba aquí en estos campos. Bueno pues muchísima gente que ya no está con nosotros aquí en el país. También jugó en estos campos. Y algunos de ellos hasta colaboran algunos jugadores para que tengan zapatos o colaborarles con algunos enseres para que jueguen. Para que puedan hacer lo que ellos no pueden ya. Si alguien quiere colaborar ahí con algún equipo que esté en el extranjero. Por favor contáctenme para que yo les pueda dar el contacto de algún entrenador y puedan colaborarle a algún equipo. Pues ya saben que a veces no tienen ni para el arbitraje. A enano baja el balón y se puso pilas ahí. Se puso pilas el jugador Wilmer Monterroso. Mejor conocido como Lito para hacer el despeje. Va otra vez con la ofensiva el equipo de Julieta. Y como recordarán a Llanos le gusta jugar a la defensiva. Seguimos cero a cero en este partido. Gracias a esos 35 vecinos que están con nosotros. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Traéndoles estos partidos. Ya vimos en la final de tiros al arco entre los equipos que luchaban por el tercer lugar. Es uno de los videos anteriores. Marica para el balón pero se lastima. Pero pues le dio tiempo a hacer el pase, cosa que fue peligro para el equipo de Llanos de Santa María. Listo, Valdemar. Saque de puerta. Aldair Cruz, el portero de Llanos de Santa María. Edwin González fallando el tiro. Dale. Va a avisar y al parecer cometió una agresión física contra el jugador. El jugador número 15. Es uno de los cambios realizados. Se está poniendo muy violento el partido. Esperemos a que haya convencido el árbitro a los jugadores. Y está hablando con Pecas para que este le hable a sus compañeros. Y le bajen un poquito a las agresiones. Tiro directo al arco. Realizado por Hulk. Ahí está. Quitando el peligro. Aldair. Y regresando el balón para que se vuelva ahora peligro. Para Corado. Salió. 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 Cero, cero. Van, Maynor. Guamuch. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por tu comentario. Cero, cero. Está el partido. Y el tiempo avanza. Tiro al arco. Y lo agarra Aldair Cruz. El portero que ya ha salvado de varios. Al equipo de Llanos de Santa María. Uy. Otra patada por parte del enano. Para el jugador. Vamos a ver quién es. Vamos a ver. Jugador número 17 de Julieta. Es Kevin Gómez. Mejor conocido como Payaso. Y es el capitán del equipo. Corado saca el balón. Lo recibe Marica. Intenta. Hacer la clásica. Por el lado izquierdo. Hacen el centro. Pero no los deja la defensa. Y saca el balón. De la colonia. Saca el balón. Muy lejos. Hacen el centro. Pero no había nadie ahí. Y se va a. Saque de puerta. No. Tiro de esquina. Vamos Cristo. Hace un tiro. Pero le falla. La patada a Wilmer Monterroso. Alias Lito. Ya el árbitro mira su cronómetro. Recuerden que los partidos fueron atrasados. Treinta minutos. Por un línea que hacía falta. Va enano tratando de conseguir el balón. Pero el portero despeja. Ahora queda el peligro de tiro de esquina. Va a hacer el tiro. Va a hacer el saque. Uno de los cambios. Sin peligro. Le hizo. Le tiró el pie a un jugador. Y le dio a su compañero. Vuelve al control. El gol del equipo. De Julieta. A Julieta se le ve más tranquilo. Le cae el balón a Marica. Hace el centro. Y la agarra el Dair Cruz. Otra salvada del Dair para el equipo de Llanos. Se acabó el segundo tiempo. Vamos a transmitir en un momento. La continuación. De esta final. Gracias por estar con nosotros.